Y este es el mayor problema del panadero casero, es la sobrefermentación y la subfermentación. He cambiado opinión. A ver, mira. A ver, mira, yo creo que el mayor problema que tiene el panadero casero, yo creo, ¿eh? Sí. Es el horno. Los grandes fallos de pan tienen que ver con el horno y tienen que ver muy a menudo con un horno demasiado caliente. Bea Echeverría, del horno de babet, es reconocida como una de las pioneras en la creación de contenido de panadería en español en la historia de Internet. Sus recetas han sido vistas por una gran cantidad de personas, contribuyendo hacia la difusión de la cultura del pan en todo el mundo. En la actualidad, Bea ha establecido su propia escuela de formación y cuenta con más de 5 panaderías ubicadas en Madrid. En el día de hoy, nos adentraremos en el mundo del pan, explorando los errores clásicos y recibiendo valiosas recomendaciones de Bea, quien se destaca por su habilidad para comunicar de manera sencilla. Este es el Gluten Podcast, con ustedes, Bea, del horno de babet. ¿Se podría decir, Bea, que fuiste una de las primeras youtubers relacionadas a la panadería? No lo sé. ¿Cuándo empezaron los primeros? ¿Y cuándo fue YouTube? ¿2012? Sí, cumplió ahora creo que hace 18 años YouTube. Pues entonces justo, porque yo los primeros vídeos que subí fue cuando empecé a hacer mis cursos online. Grabé el vídeo del amasado francés y fue el primer vídeo que subí y yo empecé con mis cursos online en el 2011. O sea que debí de subirlo al poquito. Sí, fuiste una de las primeras justamente que se dedicó a difundir lo que es la panadería casera, más para el mundo panarra, digamos. Fueron las primeras. Más, yo muchos de tus vídeos los comencé cuando yo empecé, que a mí también me agarró esto del pan, viendo tus vídeos del famoso amasado francés que luego nos vas a contar. Pero lo que me gustaba es un poco eso que por ahí tenemos en común y que hay muchos panaderos que les está pasando eso, más ahora en estos últimos años, que vienen, como decías, de generación cero. O sea, no venimos de familias panaderas, ni siquiera por ahí también estudiamos panadería, o estudiamos por nosotros mismos, digo, pero como que hay una movida y vos fuiste una de las pioneras y quiero saber cómo es que te metiste en el mundo del pan, viniendo de otro lugar nada que ver. Nada que ver. Pues mira, yo creo que en realidad me metí principalmente porque me gustaba muchísimo la cocina. Mi madre cocina muy bien, es muy buena cocinera, de hecho ha publicado un libro de recetas y tal, y entonces en casa, a mí me encanta comer y me gustaba mucho cocinar. Y nada, compré un libro que tenía en la última página una receta de baguette. Y la hice muy contenta. Un día dije, ¡ay, qué chulo! Y la hice y me salió una baguette. ¿Y comenzaste por la baguette, que es lo más complicado? Sí, pensé, bueno, fácil, una garra y tal. Y me quedó dura, dura por fuera y cruda por dentro, que no sé ni cómo lo conseguí, sinceramente, porque tampoco es fácil conseguir un pan crudo por dentro y duro por fuera, pero quedó asquerosa. Entonces, me pareció un poco faena y pensé que era un reto y entonces me puse a hacer más y más pan y al principio hacía cosas muy facilonas, hacía pan de soda, focaccia, cosas así. Pero bueno, luego tú ya lo has vivido. O sea, es verdad que yo creo que somos muchos los que empezamos en profesiones diferentes y acabamos en la profesión del pan. Bueno, tú eras historiadora, que no lo has contado. Sí, historiadora y periodista. Sí, es verdad que no he ejercido mucho tiempo mi carrera profesional porque después de estudiar hice un doctorado y entonces eso me llevó también un tiempo y luego di un año clases en la universidad, pero luego ya estaba haciendo traducciones de libros de historia también y ahí empecé con el pan. Entonces, la verdad que cambié relativamente pronto, pero sí, quizá profesionalmente lo que más he hecho es periodismo, o sea, es trabajar como periodista, pero siempre así como trabajos cortos. Lo que más he trabajado ahora mismo ya empieza a ser una profesional del pan. Ahora ya llevo aquí metida diez años. Pero primero estuviste haciendo pan antes de ponerte a dar clases, hacías pan para ti. Sí. O para vecinos, me imagino. Sí, para la primera cuando viene la gente a cenar y tal, hacía una focaccia, que yo no sé cómo era, pero era buenísima porque llevaba queso azul en el centro y luego por arriba tomatitos y no sé qué, y hacía eso y todo el mundo le chiflaba. Es que no hay manera más fácil de conquistar a la gente que haciendo pan. No puedes hacer ahí un curry que te mueres, pero el pan es la emoción de todo el mundo de, bueno, pero que es un pan hecho por ti. Eso. Entonces, mucho más que ahora. Imagínate, esto era el año 2000, 2003, 2004. ¿Cómo definís el buen pan, Bea? Bueno, yo creo que el buen pan puede tener, a ver, ¿cómo defino el buen pan? Yo creo que el buen pan es un pan que sepa muy rico, que alimente y que siente bien. Y que dure. Claro. Quizá, también. Sería un buen pan. Porque luego, al final, que es rico, pues es subjetivo. Pero bueno, el buen pan tiene que, bueno, lo has dicho tú también, te he oído yo a ti decirlo, que el buen pan sabe a pan. Y hay una parte bastante real de buscar un pan con un sabor que nos diga más cosas que sencillamente el dulzor de un pan más industrial, ¿no? Que a veces son un poco, eso es lo que tiene el pan, está rico, es dulce. Tiene un toque dulce siempre y es crujientito y tal. Y yo creo que el buen pan te tiene que retar un poquito, tiene que decirte algo más, ¿no? Como para mí es la diferencia entre el chocolate con leche, ¿se llama con leche? Sí, con leche. El chocolate con leche y el chocolate negro. Ah, yo me quedo con negro, pero no quiero decir que no esté bueno el chocolate con leche. Sí, sí, sí. Pero al final, yo creo que trabajar el paladar y descubrir sabores un poquito más complejos, que esto te lo da la masa madre, me parece que es más interesante. Es como las cortezas, pues sí está rica la blanca, claro que sí, es crujientita y tal. Pero cuando encontramos una corteza llena de color, con todos esos matices, es un poquito más emocionante. Pero a ver, la primera vez que lo pruebas, igual a veces lo que yo consigo es un buen pan, hay mucha gente que no lo va a considerar. Eso me pasó al principio, me sigue pasando con amigos, que uno también se vuelve loco por las cortezas, las migas y no sé qué. Uno, mirá, mirá el pan. De hecho, al principio con holandés, mirá un pan. Ah, bien, no, pero la miga, mirá la miga que tiene este pan. Lo que me ha conseguido, lo que me ha costado. Bueno, dame un pedazo. O te rompen así con la mano y no, lo que me costó lograr esa miga. O por ejemplo, con mi madre, los de tu madre, que mi madre solo come la corteza, no come la miga. Entonces le traigo el pan con todos los alveolos, con todas las cosas, horas de fermentación y saca la miga. No, mamá, lo que me costó lograr esa miga. Sí, pero me gusta la corteza. Y bueno, está bien. Sí, es todo muy bueno. También hay que entender eso, porque nosotros lo vemos con nuestros ojos. Pero para la gente lo ve como un pan, pero sí se dan cuenta que es rico. Eso sí que se nota. Cuando prueban pan de mazamares o un pan, no solo de mazamares, con levadura también, pero de larga fermentación. Sí, pero con una buena fermentación, sí. Cuando prueban el pan, les retrotrae imágenes siempre de mi abuela, del campo, del no sé, de cuando era niño. Es verdad. Eso es cierto. Ahí hay una parte muy importante. Y luego también yo creo que, a mí sí me parece que el pan de mazamares, yo el primero que tomé era de Poilán, me acuerdo, que tenía una panadería en Londres. Yo vivía en Cardiff, en aquel entonces, en Gales, y me fui a, pues había vivido en Londres muchos años, pero ahí no estaba, no era aficionado al pan. Y entonces fui a su panadería y compré una agaza y me la traje. Y me acuerdo que la primera rebanada, a mí no me gustó. Y una decepción, digo, pero si todo un... O sea, no pensaba, es malo, pensaba, pero yo, ¿por qué no me gusta esto? Que me tiene que gustar y tal. Con el sentino y todo eso. Bueno, pues la verdad que para la tercera rebanada, porque por supuesto me lo seguí comiendo, me encantó. Ya me gustaba. O sea, yo creo que esto es como cuando muerdes un tomate, pues si sabe a pera, pues te vas a resultar un poco raro. Tú te esperas un sabor, te viene otro. Pero eso no quiere decir que si sigues tomando el tomate con sabor a pera, eventualmente digas, joder, cómo está esta pera de buena, ¿no? Ese sabor a pera en el pan, ¿qué sería el sabor más ácido, tal vez? Yo creo que una parte importante es la acidez. Tiene un punto de acidez que sorprende. Y que además no solo sorprende, echa un poco para atrás. ¿Por qué? Porque la acidez muchas veces está asociada a productos que se han pasado. O sea, el cuerpo incluso, como la amargura, reacciona un poquito a algo un poco ácido o algo un poco amargo. Pero eso no quiere decir que no podamos apreciarlo como la cerveza. A ver, ¿a quién le gusta la cerveza la primera vez que la prueba? Casi nadie. Sí, el vino también. El vino, el queso fuerte. Sí, claro. Sí, por supuesto. Es un sabor adquirido. Es un sabor adquirido, sí. Pero lo que pasa, y que también me pasa a mí, luego de uno acostumbrarse a comer su propio pan, o panes de colegas y amigos, cuando uno va a otro sitio y de repente le traen otro pan, uno lo prueba y dice, ¡ah! Cómo uno se desacostumbra rápido a lo... Y no puedes volver atrás. Y no puedes volver atrás. Sobre todo, porque yo a veces pruebo un pan, ¿no? Que es menos el tipo de pan que a mí me gusta, y digo, ah, bueno, me hace gracia, ¿no? Y hasta me divierte. Pero realmente es justo lo contrario el pan de masa madre. O sea, si lo sigo tomando, no puedo más, al final. Y acabo harta. Aquí alguna vez, por ejemplo, que he tenido algún curso que se hace mucho más pan de levadura, y un pan correcto y tal, ¿eh? O sea, está muy bien. Pero yo me lo como sin parar porque me encanta el pan. Y termina el curso y estoy harta. Y es cierto que con el pan de masa madre, que sacia mucho, no me pasa eso. Si digamos que el propio pan te limita a lo que tú comes... Eso es cierto, eso es cierto. Uno come un par de rojas y ¡pum! Y claro, pero el blanquito, que no tiene nada, que te lo comes así y tal, pues te hinchas a pan y luego se te hincha la barriga y estás ahí un poco como... Esto yo creo que son ventajas esenciales del pan de masa madre. Pero volviendo a lo de la acidez que me decías del pan de masa madre, que me pasó a mí también al comienzo cuando empecé a hacer panes de masa madre, que no sabía bien qué estaba haciendo, ni siquiera sabía que estaba fermentando. Lo mío era como, no sé, de ahí lo... Luego, bueno, obvio, pero... Y me ha pasado que a veces esos panes ácidos, pero por errores de fermentación, que casi me hicieron dudar y dejar... Y digo, no, esto no va, pero bueno, por suerte... Menos mal. Seguí probando, pero digo, a mucha gente le pasa eso, que quizás tienen el sabor incorrecto de un pan de masa madre y creen que es muy ácido por las pruebas pobres que han hecho en la casa y que son panes incomibles y que ellos mismos los comen porque... Pero bueno... Porque lo han hecho ellos y los han tenido... Es verdad que tiene que ser... O sea, la acidez del pan de masa madre, uno espera que sea más bien una acidez un poco más láctica, un poco más estilo yogur, ¿no? Sí. Que acética. Es verdad que si es muy avinagrada, muy avinagrada, pues bueno, pues sí, efectivamente, si lo has hecho tú, como te hace ilusión, pues casi que te lo comes. Pero tu familia no. Lo comes tú solo y la familia... Eso es verdad, eso te lo dice. Sí, mejor si compras en el horno de Babette. Ojalá. Pasa, en mi casa... Uno de mis hijos también sigue medio ahí, pero pasa eso. Y mucha gente me escribe también y me dice, soy lo como, pero mi familia todavía no está muy acostumbrada. Ojalá digo, bueno, quizás le falta... Es que una vez que te gustan, no van un poquito. Yo siento eso. Y tienes que... Es verdad que yo creo que cuando uno empieza a hacer pan de masa madre, lleva... Y vamos, yo os digo, nosotros en el horno de Babette, de cuando hacíamos el pan en el 2013, cuando abrimos, ahora el pan es mucho mejor. Es que evoluciona. Y es mucho mejor. O sea, no hacíamos el mismo pan antes que ahora, no teníamos el mismo control sobre la masa madre que tenemos ahora. Por supuesto, los panes... No siempre, pero se nos iban de acidez. Ahora menos. Ahora puede ocurrir que un pan no te salga bien del todo, pero ahora ya es otra cosa. Tal vez si volvías al pasado, decís estas tres cosas eran fundamentales al principio que me hubiese gustado saberlas. ¿Cuáles serían? ¿De negocio o de pan? De pan. ¿O del negocio del pan? Sí, son dos cosas diferentes. A ver, yo diría que de pan, tres cosas. Pues mira, me hubiera gustado conocer el tema. Te voy a empezar por la más sencilla, la temperatura. Yo no controlaba la temperatura de mis masas. Empezamos muy pronto a controlarla, pero yo no la controlaba. Yo hacía el pan a la temperatura que fuera y tan contenta me quedaba en casa. Y como me salía más o menos bien, pues estaba contenta. Y al llegar a la panadería profesional, tardé un tiempo, pero hasta que no empezamos a controlar las temperaturas de las masas, fue un desmadre total. Y que es clave, porque nunca te van a conocer los tiempos. Es clave, es clave. Luego yo diría, otra de las cosas que para nosotros ha sido fundamental es el control del pH. Y yo creo que ahí controlar el pH, aunque hay panaderos evidentemente que tienen una experiencia de 30 años y que no necesitan a lo mejor una guía, yo creo que con la masa madre, cuando trabajas con masa madre es fundamental, porque además así de verdad aprovechas las bondades que tiene ese pan. Pero luego nosotros la regularidad que hemos conseguido tomando, por ejemplo, la toma del pH, que una de las más importantes que nosotros tomamos el pH, es antes de formar. Antes de formar un pan, no formamos si el pH no está en 4,90. O sea, tiene que estar muy cerca de 4,90 y muy poquito por abajo. ¿Cómo haces esta prueba del pH? Tengo un pHímetro. El famoso pHímetro. El famoso pHímetro, que tienes que estar ahí calibrando y tal, pero es muy sencillo. Es como un termómetro. Se lo metes, pum, y entonces te dice, y también te dice la temperatura. Esto nos ha dado una regularidad increíble, porque al final, ahí por ojímetro, pues eso a veces falla, sobre todo cuando es una cubeta muy grande que no siempre va igual de llena y tal. Entonces eso es otra de las cosas que quería. Y luego, mira, quizá, eso ya a lo mejor con el tema de la panadería casera, sí que es cierto, que a mí me gusta mucho el amasado francés y me gusta mucho amasar, porque me gusta el cambio de la masa bajo mis manos. Me resulta una absoluta maravilla. Pero la verdad que cuando, con el tema del pan, o sea, el pan primitivo, un pan que fuera muy sencillo para que alguien que no tiene ninguna experiencia con el pan saque una buena gaza de casa, yo diría que la otra cosa es que no hay que tocarlo tanto. Eso ha sido otra de las cosas que quería. Sí, sí. O sea, cuando uno menos hace, luego se da cuenta. Hay que pasar todo el proceso. Hay que pasar todo el proceso. Cuando uno pasa todo el proceso, se da cuenta que, cuanto menos uno hace, mejor sale. Y también que uno nunca para de aprender. Eso es lo que decías al principio. Eso es una gozada. Es algo como que, ¡ah! Y uno es infinito. Es increíble. Mira, nosotros hace poco no trabajábamos la focaccia y realmente tampoco trabajábamos mucha masa muy hidratada, blanca. No la trabajamos. Trabajamos con harinas molidas a la piedra. Todo es de masa madre. Son amasados muy suaves. Y entonces yo estaba con esta focaccia que no me salía. Y digo, pero bueno, yo estaba segura que me iba a salir. O sea, con la experiencia que tengo ya, no sé, es que ni me planteé que no. Y total, que bueno, aquí uno tiene un buen trago de humildad porque no conseguía que me saliera. Entonces llamó un amigo mío, Jesús Machi, que es un panadero valenciano muy bueno. Y digo, oye, Jesús, por favor, ¿me puedes venir a dar un par de clases? Porque es que no lo consigo sacar. Y además le digo, estoy viendo todo tipo de vídeos en YouTube de italianos. Y me dice, los italianos nunca cuentan toda la hora. Eso es el problema que tienes. Entonces, oye, vino aquí y me fue explicando mientras amasaba. Le digo, es que esto es un cambio de chip total. El tipo de masa, o sea, cómo yo trabajo la masa y cómo hay que trabajarla con este tipo de masa de alta hidratación, con una harina de mucha fuerza que yo no uso normalmente y tal, no tiene nada que ver. Entonces, tienes que decir, o sea, tiene que haber como dos mentalidades panaderas. Esta para el tipo de pancao así y esta para este. Pues un poco como pasa con las enriquecidas. Lo que pasa es que las enriquecidas yo las trabajo de siempre y estas no. Entonces, mira, eso para mí, esto no se hace nada. Y ojo, qué gozada de pronto, aunque ha sido muy frustrante, pero qué gozada de pronto volver a aprender algo nuevo. Sí. ¿Y te gusta trabajar con prefermentos ya que hablamos de eso? Que se usa mucho la viga o el pulish y esas cosas. Pues mira, la verdad, o sea, sinceramente no trabajo tanto. O sea, nuestra baguette lleva pulish, eso sí que es verdad. Para el libro trabajé mucho con la viga y con la pulish y sobre todo con la viga porque me costó muchísimo sacar. El libro tiene una chapata de 100% viga. Me costó un montón porque no es con lo que... Yo es que siempre trabajo con masa madre. Claro. Y es un poco pena. O sea, sí que ahora, con esto de la focaccia, lo estábamos hablando antes y tal, sí que me gustaría hurgar un poquito más en el mundo de los prefermentos. ¿Tú sí? Sí, a mí me encanta. Me he metido a raíz de que he viajado a Italia ese poco que viajamos a Italia. Conocí más el tema de la viga y las cosas y los prefermentos y me he hecho muy fan de la viga que es un buen recurso también para darle mucho sabor a las masas cuando por ahí no dominan tanto la masa madre, no la tienen bien. Yo a veces les digo reemplacen, por ejemplo, la masa madre por un pulish. Obviamente los tipos no van a ser iguales pero vas a lograr un pan similar con mucho sabor también. Y la viga, te digo que cada vez me sorprende más. Hago panes o masas que son 100% viga directamente. Toda la harina ya es la viga y con hidrataciones altas de 80, 100 también y los resultados son las masas son muy tiernas, muy suaves, muy livianas. Te quedan realmente... Me parece súper interesante y te voy a mirar tus... Bueno, ya los miro, pero los voy a mirar con más detalle porque lo estás diciendo y pienso y esto la verdad que puede ser muy práctico en el obrador. Puede ser muy práctico porque al final te haces tu viga al día anterior y bueno, ya lo sabemos, que eso es como... Pero eso no lo sabe todo el mundo. Mucha gente me escribe ¿Cómo mantengo la viga? ¿Cómo mantengo el pulish? No, son prefermentos que justamente se hacen un día para el otro. Pero lo sumo quizás dos y se acabó. No hay que estar como la masa madre esclavizado en un punto de mantenerla siempre. De hecho, hay algunos paneros que experimentaron en utilizar más de un prefermento en sus preparaciones. Hicimos un podcast que lo pueden ver acá con Claudio Perrando que utiliza viga, utiliza pulish y masa madre. Los tres prefermentos en barras y en focachas y otros delirios que hace de 100% hidratación que te caes de... Sí, ¿eh? Sí. A mí me resulta interesante eso, aunque me parece también llamativo porque, bueno, no lo sé, probablemente funciona pero debe ser un poco de chiripa porque hay una parte en la que estás combinando diferentes... Bueno, a lo mejor si consigues que una te dé un poquito de... La masa madre te va a dar... Cada uno va aportando su perfil pero cambian también si pones uno si no pones otro cada uno tiene su juego pero él tiene un dominio de las tres increíble y hace realmente el pan... A lo mejor me he estudiado. Lo está el día anterior haciendo, bueno, las prefermentos y luego al otro día rápidamente hace por eso realmente fermenta muy rápido como es muy hidratado también hasta esa cantidad de prefermentos el pan sale rápido pero bueno, hay que probarlo desde el día anterior. Sí. Lo que me gustó o lo que vos pregonás un poco me gusta que le enseñás a la gente a que no trate de hacer el pan de la foto. Eso me pareció interesante porque la gente se frustra mucho tratando de hacer el pan de la foto que en algún momento lo van a lograr pero está bueno que se los diga de entrada no va a quedar así. Yo creo además porque es un poco pena que a la hora de hacer pan el objetivo sea sacar solamente un buen pan. O sea, yo creo que a todos los que nos hemos aficionado al pan realmente y al final lo convertimos en profesión de alguna forma o en una gran afición la parte más interesante es aprender el proceso de aprendizaje y de dominar una materia y pensar que vas a conseguir hacer como quien hace yo qué sé es que ni siquiera uno aprende a hacer una tortilla tan rápido al final la panadería es un oficio va muchísimo más allá que una tortilla entonces yo creo que la parte buena es decir la parte buena o digamos no sé si la parte buena porque cada persona es un mundo y a uno solamente quiere la foto pues solamente quiere la foto pero digamos que una manera de evitar la frustración sin duda ninguna es disfrutar del proceso de aprendizaje el hobby tiene eso que una parte disfrute entonces nosotros en el libro de hecho tú haces un experimento que tienes un pan malo y un pan bueno para que veas el pan malo porque de los panes malos se aprende tanto a poquito que no cambies mucho que mantengas o sea si estás aprendiendo a hacer pan que mantengas tus recetas parecidas cambian un único factor eso es fundamental es fundamental porque si uno cambia y ve todos los factores inmediatamente nunca aprende nada te vuelves loco aquí yo también o sea que cuando algo va mal yo pienso bueno pues vamos creemos que es esto vamos a tocar solo esto porque es que si no cómo vamos a averiguar lo que ha ido esto me haría en la vida si pudieras volver marcha atrás mira voy a volver atrás con este novio que tuve que no me fue bien y a ver si cambio esto cómo va pues tampoco y bueno a mí me pasaba eso un poco lo que digo en las clases que cuando comencé que aprendí solo a los golpes digo por accidente veía lo que decías tú lo que decía Richard Bertinet lo que decía Iván no sé todos así en inglés en cualquier idioma y todos por ahí dicen verdades y está bien pero si mezclas todo te vas a dar una buena solución entonces lo ideal es hacer una misma receta repetirla un par de veces tres veces corrigiendo alguna cosa y entendiéndola para luego abrirse a jugar a todas las recetas porque si no el aprendizaje es diez veces más lento y doloroso además tal vez no ir siempre con la teoría como también buscar otros atajos el famoso arrajatalo al pie de la letra las recetas son como una guía no son exactas estamos trabajando con cosas vivas a vos te ha pasado eso hombre totalmente o sea yo la verdad que me parece que la receta en sí misma no tiene tanto valor al final hay una parte en la que como vas bueno claro que hay recetas que necesitas la guía la guía la necesitas pero en sí misma bueno es que es la misma harina no te va a absorber el mismo agua un día que el otro el tema ambiental te va a afectar un montón si no controlas la temperatura no te cuento entonces hay una parte en la que quieres los conceptos a mí me interesa siempre y de hecho en los cursos que montamos en Babet y la manera en la que yo enseño a hacer pan siempre es mucho más conceptual aprender conceptos aprender qué es la hidratación aprender qué es la fermentación aprender las claves del horneado la receta pues pero bueno yo me imagino que si yo de pronto me pusiera a hacer no sé algo que no hago nunca pues yo que sé un plato que nunca hiciera me va a ser más complicado hablar de conceptos yo voy a decir por favor la receta no pero hay que tratar de entenderla y usar el sentido común me parece un poco y entender y leer la masa el famoso tratar de leer qué es lo que está ocurriendo y no seguir tan rajatabla porque realmente cambia muchísimo cambia muchísimo pero si eres principiante el problema también es que si eres principiante no tienes referencia alguna por eso hay cuanto antes ganas referencias de cómo es una masa tienes que jugar con ello hay que jugar hay que jugar yo por ejemplo me parece que un ejercicio súper recomendable es coger tres masas o sea coger tres boles hacer la misma masa con diferente cantidad de levadura con levadura de panadero yo iría rajatabla de levadura de panadero y ver cómo evolucionan las tres y entonces es una manera tan buena de sentir en la masa lo que es la fermentación y cuándo una masa está muy fermentada cuándo está poco cuándo está media porque al final si tú la única referencia es la propia masa que va evolucionando como no tienes la de al lado pues no no puedes volver marcha atrás no la puedes comparar y el tener tres que puedes mirar y sentir agitarlos me parece fundamental lo de agitar al final hay una parte muy importante que no tiene nada que ver con doblar o no doblar sino es que la masa empieza a adquirir esa textura gelatinosa y esa textura gelatinosa si te la explican es fácil de ver no es una cosa complicada y entonces ahí si tienes un bol al lado del otro mola ese es muy bueno ¿cuál de estos experimentos que has hecho con panes fue el que más te llamó la atención? pues mira yo la verdad que creo que el que más me ha llamado a mí la atención fue el de la fermentación o sea porque yo creo que mi gran duda no sé si a ti te pasó lo mismo Ramón pero yo mi gran duda era cuándo está el pan fermentado cómo saber cuándo está el pan eso es un agobio ¿cuándo lo metes al horno? sí, sí, sí y bueno una de las cosas y si está fría la masa o no porque si viene del frío o si está en temperatura ambiente cambia entonces sí es muy complicado eso yo creo pero fíjate que yo cuando empecé a yo empecé a hacer pan en casa pues eso en el 99 luego abrí la panadería en el 2013 antes estuve en la escuela y cuando empecé a trabajar dejé de hacer pan en casa evidentemente me metí en la panadería ¿no haces más pan en casa? bueno he hecho mogollón porque he hecho el libro y he hecho el pan en casa sin parar pero realmente paré y casi no hacía hago por ejemplo alguna vez que quiero hacer alguna prueba que es muy pequeña entonces me resulta más cómodo en casa que en el obrador pero es muy raro ahora hemos sacado un pan proteico y ese lo saqué en mi casa pero cuando empecé a cuando me pongo con el libro y empiezo bueno yo creo que mi editor casi se muere porque empiezo con el libro y los panes me salían un churro y digo pero bueno si yo he hecho pan muy bueno en casa entonces yo le decía no te preocupes Lorenzo es de libros conmiga de la revista pan también y yo le decía Lorenzo no te preocupes que me van a salir y me decía no no sí sí yo confío yo confío era una panadería muy buena que te podría porque además queríamos hacerlo todo en casa todo con el horno en casa era fundamental todo real que fuera así real si no iba a ser una falsidad total entonces pues pero mira fue fantástico si no llega a ocurrir o sea si a mí no me llega a ocurrir que yo había parado de hacer pan y tuve que reaprender a hacer pan cuando escribí el libro los fallos del pan no los hubiese tenido tan cercanos entonces como me habían ocurrido aunque los solucioné rápido porque ya tenía una experiencia pero el caso es que los tuve que solucionar claro no me quedó otra y entonces me volvió a enseñar a hacer pan en casa y me di cuenta que yo siempre creía que uno de los problemas era la sobrefermentación o la subfermentación y decía este es el mayor problema del panadero casero es la sobrefermentación y la subfermentación sí he cambiado opinión a ver mira yo creo que el mayor problema que tiene el panadero casero yo creo es el horno los grandes fallos de pan tienen que ver con el horno y tienen que ver muy a menudo con un horno demasiado caliente quizá porque me ocurrió esto a mí pero con los alumnos online que también tú lo sabes se aprenden yo cuando con mis alumnos online les hacía mantener unos diarios del pan pobrecillos lo hacían ahí fielmente y entonces luego yo los analizaba y ahí ah te das cuenta sí porque además luego al corregir problemas de hornos que se solucionan un montón es decir claro que sí el pan a veces llega sobrefermentado y subfermentado pero si el horno está bien aunque no sea un horno profesional en el horno profesional te comes los errores con gran facilidad te esconden muchos errores pero aunque sea no sea un horno profesional si tú tienes la temperatura adecuada y creas el vapor adecuado no se puede comparar mira si tú te dejas el aire puesto si no creas suficiente vapor y sobre todo que esto yo creo que es una de las claves la temperatura es muy alta el pan sale mal ¿qué sería una temperatura alta? claro depende de cada horno depende y depende de qué pan pero sí bueno también como decir cada horno es un mundo cada horno es un mundo pero mira yo en mi casa por ejemplo yo empecé cuando empecé otra vez con esto yo ahí con yo qué sé yo ponía tampoco lo ponía tan alto pero lo ponía a 2.40 pues yo ahora horneo a 2.20 2.25 mira ah bien yo estoy en 2.40 2.50 bueno de todas maneras también probablemente hacemos panes diferentes y con harinas diferentes es cierto hidrataciones diferentes hidrataciones diferentes yo sé que cuando cuando empecé a bajar entonces claro fue el gran descubrimiento o sea que uno de los principales problemas y por eso en mi libro empezamos el primer capítulo con el horno porque pienso es que el horno es clave y bueno si no sabes crear vapor no te cuento lo grave que es tener un horno sin clave ¿cómo hacemos para crear vapor en un horno casero de forma tal vez creativa? pues mira es fundamental 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 que lo que crees sea una nube de vapor y no un ambiente húmedo o sea lo que hace que el calor se transmita muy rápido al pan y lo que hace que la corteza quede protegida por el vapor y no se haga digamos siga siendo blandita es la nube de vapor entonces lo que tienes que crear es una nube de vapor ¿cómo la creas? pues logrando que poquita agua toque una superficie muy muy caliente a mí al final lo que mejor me funciona yo solía tener una bandeja llena de piedra volcánica pero luego en esta época donde tenía mi pobre editor un poco estresado me di cuenta que mi bandeja me estaba previniendo el calor que llegase a la hogaza porque como ocupaba gran parte del suelo del horno por debajo por debajo entonces además como horneaba dos yo creo que cuando horneaba uno se notaba menos pero como así la mayoría de las pruebas eran de a dos entonces cogí un molde de bizcocho y lo llené de piedra bueno piedra volcánica está muy bien la piedra volcánica pensar que es lo que está en la sauna o sea es una de las cosas que crea y entonces le ponía una capa tampoco tan gorda como dos capas de piedra volcánica y cuando metes el pan ahí tienes que tener un vasito o una jarrita algo para echarlo con rapidez como en el sauna que se hace eso justamente se tira agua para que genere vapor estoy pensando que lo que molaría es comprar la cosa esa de la sauna pensé que era así hornear en el sauna dije sí también pero estamos dele hablar del libro pero nunca lo presentaste el libro a veces te estoy diciendo deberías mostrarlo a cámara a ver se ve ahí Álvaro el libro que es tu último libro es mi último y único pero es el último efectivamente pues bueno se llaman los elementos del pan eso contanos que porque es muy interesante el método en que lo escribiste cómo está pensado pues mira yo quería o sea tenía claro llevaba 10 años dando clase y tenía bastante claro lo que quería hacer y lo que quería era un sistema comparativo y el sistema comparativo o sea el libro tiene los primeros cuatro capítulos donde se comparan se trata una temática en cada capítulo y se compara haciendo dos panes diferentes o sea este libro es para todo el mundo para todo el mundo porque al final bueno a ver para un principiante mola mucho porque la primera parte tiene esa división y te guía es una guía o sea tú vas es un taller tú vas de uno en uno pero luego si eres más avanzado igualmente puedes aprender con la primera parte pero luego la segunda parte pues tiene la masa madre todo lo que es el mundo de los fermentos el pulis y la viga lo que te digo que casi me vuelvo loca con la viga digo vamos ahí sí que pensé ahí sí que pensé que no lo conseguía madre mía qué frustración y luego la tercera parte que ya es panes con tropezones masas enriquecidas centeno que son otros mundos del pan que son muy apasionantes para el panadero casero pero está bueno eso de la comparación cómo lo planteaste también le puedo mostrar a la cámara no sé si Álvaro lo va a tomar el primer capítulo que nos mostraste antes que se mostraban los dos panes que estaban uno con un error y el otro es verdad decía mi editor Lorenzo decía que es la primera vez que se ha publicado en un libro una foto fea de pan claro no sé si es la primera pero sí que es verdad que es una foto fea de pan real que es real claro y esto pero yo además tengo carpetas y carpetas porque estas pruebas las hacía 20 veces por capítulo más o menos o 30 hasta que ya estaba convencida de que a todo el mundo le iba a pasar lo mismo ¿qué es lo que estamos viendo en este plano? estás viendo un pan pobrecito mate y que no abierto y que está bastante regulinchi ¿vale? pues este pan no tiene vapor en el horno y además no le había quitado el aire lo dejé con el aire del horno puesto o sea reseca en exceso la corteza y te queda este pan que si es tu primer pan y no tienes otro al lado no te das cuenta y luego el segundo es un pan bonito que tiene vapor que bueno un pan bonito o sea es un pan mucho más bonito que es dorado porque el que tu pan no tenga vapor y no abra no es solo un tema estético es que pierdes toda la parte dorada de la corteza que es gran parte del sabor de un pan la reacción de maillard claro eso es fundamental eso nos gusta a todos ¿no? como cuando tomas lasaña y lo que se queda ahí crujientito es lo mismo pues que te quiten eso en la carne también cuando uno hace un chuletón de esos de eso vosotros sabéis esa parte de la caramelización es ahí donde está el sabor ahí es donde está el sabor eso también es parte de lo que genera que un pan esté chato chato que es plano te refieres claro bueno yo creo que un pan o sea este pan parece más chato el que tú ves en la foto porque la foto está tomada desde arriba pero en realidad no es tan bajo si tú luego ves las migas se parecen bastante de hecho a nivel de miga no hay gran diferencia porque además suelen explotar por abajo o sea te suele salir una verruga es eso y por algún sitio tiene que expandir el pobre pan sí porque mucha gente nos pregunta está saliendo el pan chato me está saliendo el pan chato ¿qué hago con eso? ¿qué recomendas? yo creo que el pan chato es que puede haber tantas razones ¿verdad? o sea puede haber mira una importante es que esté excesivamente fermentado esa es una razón por la que puedes tener un pan chato se desinfla ¿vale? no te crece otra que la harina no tiene suficiente fuerza no la has desarrollado bien y eso es otra razón que podría ser pero eso luego vas a tener que ir probando de una en una y luego la fermentación también quizás no fermentó del todo lo cocinaron antes de tiempo hay tantas cosas bueno claro es que también puede ser porque te puedes quedar largo de fermentación o corto y si te quedas corto de fermentación quizás no se te quede tan chato pero se te va a quedar pequeño y a lo mejor puedes pensar que está chato y pesado y pesadísimo ese es de los peores en realidad mucho mejor un pan sobre ese es el típico pan para regalar a un ex a la suegra a un suegro si es verdad para sujetar una puerta para sujetar una puerta pero luego yo creo que por ejemplo una razón habitual también a veces es excesiva hidratación claro imagínate que estás hablando con alguien que tiene unas harinas que tienen bastante proteína que absorben bastante agua y te está diciendo que le metas un 80% de hidratación ¿no? vosotros que tenéis tenéis si no me equivoco una aplicación muy chula si es que la pueden descargar gratuitamente para Android y iPhone yo no la uso pero me la voy a bajar o sea en serio me parece fantástica cuando lo has dicho antes digo bueno esto lo quiero yo para mí claro es muy cómodo o sea yo el percentaje de panadero lo tengo en la cabeza con relativa facilidad pero aún así sobre todo si la receta es compleja no esto se enseguida te calcula lo que sea si quieres hacer por ejemplo el doble de masa ¿qué deberías colocar? quizá el doble de ingredientes a ver si no llegan esas preguntas a ver si no llegan bueno claro sí es curioso eso pero vamos sí la mitad la mitad la mitad y un cuarto un cuarto pero y si quieres hacer dos tercios ahí ya se te no también dos tercios es chupado ahí complica un poco piensas un minuto más ah ok pero te lo resuelve muy fácil te lo resuelve y luego además yo una de las cosas por las que abogo pero intensamente por el porcentaje de panadero es que tú una receta la tienes que leer en porcentajes eso claro no te pasa que te mandan recetas vea hice un pan con 522 gramos de harina 459 de agua no sé qué ah claro pusiste 240% de agua ahora entiendo porque claro pero cuando te dicen puse tanta hidratación o tanta masa madre enseguida entiende de qué está hablando yo creo que es como conducir o sea si tú aprendes tú cuando aprendes a conducir al principio piensas en el embrague piensas en el en poner el intermitente piensas tienes estás pensando en todo es muy complicado luego ya no piensas en nada y te sales solo pues yo creo que el porcentaje de panadero tiene algo similar a eso cuando tú miras una receta en porcentajes la receta te está hablando te está diciendo quién es inmediatamente soy una masa altamente hidratada soy un candeal te está diciendo quién es si no tienes los porcentajes a mí no me dice nada o sea bueno más o menos deduzco esto es una receta enriquecida pero fundamental tener los porcentajes y trabajar siempre en porcentaje de panadero siempre y además nos entendemos entre panaderos así de simple claro es chupado y luego también bueno pues por eso una de las cosas que yo diría es esa que a veces hidratamos en exceso y que hay un punto mira por ejemplo ahí viene muy bien el amasado francés porque yo ahí siempre digo si tú estás haciendo el amasado francés y se te pega la masa hasta los codos probablemente está demasiado hidratada de echar un poquito de harina que no pasa nada y si está dura como una piedra y no se pega a la mesa es que está muy seca también depende de lo que quieras hacer pero si quieres hacer un candeal no puedes hacer la masa francés también pasa que mucha gente quiere forzar las harinas a hacer panes que no van a poder hacer esas harinas por ahí lo que hay que hacer es ver qué pan puedo hacer con esa harina exactamente y no qué receta hago es más complicado me parece que hay que ir por ese lado y luego además nos identifica o sea hay muchísima por ejemplo en Estados Unidos el tema del pan casero estuvo fue muy por delante o sea hacían vamos yo es lo que solía a lo que solía recurrir cuando empecé porque no había nada imaginaos en el año vos viviste en Estados Unidos yo estudié allí pero ahí no hacía pan pero aún así lo que hacía era siempre buscar cuando quería información de cualquier cosa pues solía mirar libros o sea eran libros americanos y cuando ya estaba internet pues blogs y por ejemplo cómo se llama este tan bueno hay uno que yo usaba The Fresh Love Ah The Fresh Love fue una de mis primeras referencias porque ahí había de todo y ahí podías encontrar información de cualquier cosa es italiano bueno no es italiano es hijo de italiano es hijo de italiano pero imagínate es como ahora mismo lo ves y es como arcaico es antiguo antiguo pero era súper útil y entonces ahí claro son americanos trabajando con norteamericanos trabajando con harinas con mucha fuerza y la obsesión por el alveolo también que efectivamente es todo un reto pero que no todas las harinas tienen la capacidad de producir ese tipo de hueco ni me parece que es el único objetivo bueno al principio los franceses lo veían muy mal eso también con esos agujeros eran defectos y ahora por ahí no son defectos pero también como depende para que lo quieras también las ampollas de la fermentación en frío si le dabas a un francés un pan de esos te lo reboleaba por la cabeza y a los americanos les encanta y ahora sí por eso va cambiando va cambiando y hablando de franceses estuvimos con tu amigo Richard Bertinet también que grabamos un podcast creo que fue ese mismo micrófono el que usó se nota tiene así como toques Bertinet le enseñó a hacer el amasado francés a Ramón Lepard también muy bien pero te hubiese venido mejor a aprender conmigo que soy más simpática no Bertinet es muy simpática yo hice un curso de pan con él en Bath hace mucho tiempo ya tenía la escuela yo y ahí fuisteis pero cuando estuve al lado de él haciendo el amasado francés es como que te agarra un blanco se me olvidó todo y yo pero eso es para dejarle bien está muy bien no sabíamos si él fue el creador del método amasado francés o si se creó antes eso él lo popularizó pero como su nombre indica es un amasado que se hacía en Francia pero no solo yo he tenido por ejemplo una alumna que creo que era no me acuerdo pero era de Asia y me dijo que su abuela hacía un amasado francés pero con una mano o sea el amasado de golpear estirar y doblar la masa evidentemente esto bueno los ingleses dicen que ellos han inventado el fútbol no pues esto es un poco lo mismo a ver que se haya dado patadas una pelota no me creo que solo ocurrió en Inglaterra solitos ellos ellos les pusieron reglas eso puede ser pero Richard seguro que él lo ha popularizado sin ninguna duda yo aprendí con su vídeo o sea evidentemente pero que este tipo de amasado existía bueno no sé le preguntasteis al si se lo inventó él le preguntamos para le ubicamos acá dice Bea en inglés en inglés en francés en francés no habla más francés habla inglés pero fíjate que a él cuando empezó Brexit él estaba me acuerdo haberlo leído esto en The Guardian estaba súper cabreado porque fue de los primeros que le dijeron que no le daban permiso de residencia entonces claro imagínate a quién se lo dijeron qué burros y entonces dijo pero si yo tengo un negocio estoy de ahí trabajo un montón de gente llevo aquí viviendo no sé tropecientos mil años y se habían equivocado pero claro él porque pudo quejarse los otros que se habían equivocado y hablando de Francia vamos a ir probablemente a Poulain en los próximos días qué suerte quizás ya fuimos quizás ya fuimos no se sabe no se sabe cuando se ve esto y qué tal cómo fue no fue muy bien y ahora no, no sabemos no, pero hay algo interesante de Poulain que me contaste que ellos popularizaron este pan de hogaza que antes no era tan popular en su momento había perdido la popularidad o sea el pan de siempre lo repopularizó lo repopularizó lo repopularizó un poco esto lo decía Jordi Morera que el progreso está en el regreso y es verdad que Poulain fue muy visionario aunque los bueno, es muy difícil inventar nada y yo creo que el valor a veces no está en ese invento sino en esa apuesta y él dijo yo apuesto por esto cuando era la baguette lo que reinaba y dominaba el pan en Francia él apostó por su miche y era un pan gigantesco pesado denso con centeno con un sabor fuerte de masa madre y hombre hay gente que es muy visionaria y yo creo que él fue uno de los grandes visionarios desde luego del pan en Francia sin ninguna duda y lo vende además de a rodajas o de a cuartos bueno, se puede comprar la gas entera me imagino se puede comprar yo a aquella vez me la compré entera sí, sí yo estaba emocionada pero había ido a Londres me la compré y cuando la primera rodaja no me gustó estaba un poco preocupada pero luego ya me encantó y había congelado parte imposible comérmelo pero sí era un pedazo de gaza y no sé qué dos kilos es una gaza de dos kilos si no me equivoco bien la probamos sabemos sí, la probamos ¿qué tal? ¿nos gustó? nos gustó o no, no la probamos o no nos gustó no, y te quería preguntar un poco tus idas y venidas con las redes que últimamente te veo un poco aunque ahora no esto me parece que ahora vas a volver pero ¿por qué te habías desconectado un poquitito? a ver una cosa es el horno de Babette es decir el horno de Babette en principio ahora mismo yo he tenido un par de meses que he estado con muchísimo trabajo y es verdad que no he podido atender las redes y ahora ya tenemos una persona que nos va a empezar a llevar también las redes para que aunque sean siempre por supuesto conmigo pero la gente quiere tus vídeos claro pero los vídeos son una cosa y las redes son otra o sea una cosa es el horno de Babette y el negocio que tiene que tener sus redes que las tiene y las mantiene y otra cosa es mis vídeos de formación que al final yo como te decía hago vídeos cada seis o siete años o sea es que realmente hace temporadas hago así pero yo no vivo de eso es muy costoso hacerlo no solamente porque es costoso económicamente que lo es si los quieres hacer buenos es que también a mí me supone un esfuerzo enorme los últimos que grabé o sea los primeros que grabé no tenía panadería estaba haciendo cursos online y los grabé para mis cursos online entonces ahí era muy fácil grabar pero la segunda tanda que quería grabarla porque había varias cosas de la primera tanda como te pasará a ti que has evolucionado y quieres contar y como la gente likeaba eso uno dice no había gente que likeaba esos vídeos yo no me acuerdo que vi algún vídeo que decía nuestros primeros o nuestros segundos panes en Babette y pensé ostras si si eso te quedas así un poco cuadrado pero los grabé pues eso porque quería tenía esas ganas pero al final le dediqué una semana de vacaciones porque estaba Babette cerrado y los pudimos grabar aquí y es un esfuerzo enorme yo te podría proponer lo siguiente no sé qué opina Gluten podrías tener una propia sección dentro de Gluten Morden TV te podemos ella tiene sus propios podcasts que son pan, cebolla y mostaza ¿cómo es el podcast? contigo pan y cebolla contigo pan y cebolla que también me ha pasado lo mismo ahora mismo es tan parón pero a mí me parece muy buena idea me llama la atención una sección de podcast aquí en Madrid directo con recetas experimentos de hecho hablas en inglés también tenemos los canales en inglés tenemos el registro perfecto me parece estupendo sobre todo si dejáis estos micrófonos tan molones aquí sí sí y lo dejamos a Álvaro también a mí eso también si ves que luego te falta un horno o alguna cosa para compensar para compensar me parece muy bien porque sí que es cierto que una cosa pero sí que es verdad que os digo que una cosa que hace que sea más complicado si no te dedicas a ello en cuerpo y alma digamos es la producción es muy difícil y que mucha gente cree que grabar los vídeos es muy simple muy simple en la pandemia me pasó que justo ya que estamos fue pandemia luego sabemos que viene la sushi demia hay un montón más quesodemia después quesodemia hay unas tantas más tortillademia en el 2030 no pero que mucha gente en la pandemia se puso a grabar vídeos también y me decía Ramón o gluten al final tus vídeos no eran tan fácil hacerlos si los haces bien y tú los haces yo contrataba para que los hicieran pero también para mí eso es evidentemente es una inversión por supuesto no a recuperar o sea es una cosa que bueno yo las hice porque quería en los últimos vídeos quería enseñar y luego tengo un vídeo que se llama los movimientos del pan que es sobre la manera que uno forma el pan y me parecía que era importante que en un momento dado uno se dedique solo a eso o sea que hagas masa y que yo a mis alumnas les decía coge tu masa ¿vale? y entonces formas la vuelves a guardar de levadura de panadero que ahí no hay no funciona la proteasa y por tanto el gluten está bien y tal y la dejas y la vuelves a coger cuando haya vuelto a crecer vuelves a formar la dejas y así una y otra vez y otra vez y otra vez porque es el problema principal del panadero casero es que tiene poca masa con la que practicar es cierto y ganar soltura y destreza manual no es tan fácil entonces eso me apetecía mucho enseñar lo que yo había podido aprender en parte bueno pues porque había hecho prácticas pero también porque ya empezaba a tener babet y tenía kilos y kilos y kilos eso sí es una gran ilusión hasta que ya es de verdad y entonces dices joder voy a dar menos kilos me gustó lo que dijiste en el otro vídeo que también pueden ver que grabamos de la receta tu pan primitivo basic bread simple bread simple bread ¿de qué es lo mejor que tuviste cuando te dedicaste cuando tuviste tu propia panadería ¿qué fue lo que dijiste ah por fin tengo esto? el horno el horno el horno y el vapor del horno el vapor del horno eso que todo el mundo a mí también y tener sobre todo también espacio y puedo hacer baguettes eso fue lo primero que dije me entra una baguette yo es que tenía un horno en casa como tenía escuela tenía un horno muy ancho pero era casero o sea de hecho era los que sacan las marcas de 90 centímetros son siempre los peores porque nadie compra entonces era un horno regulero pero que cabían las baguettes ah qué suerte tuviste sí pero no tenía vapor no lo tenía que crear y luego otra de las cosas o sea lo que te maravilla es el cómo lo bien que sale el pan en el horno profesional o sea eso es una cosa que dices bueno hasta por eso hay que dominar el horno casero porque realmente aquí tú te puedes también puedes salir mal evidentemente puedes salir mal pero te cubre muchos problemas sí y hay otra cosa que no sé si te sigue pasando que creo que sí cada vez que haces un pan nuevo y lo abres y como que nunca te cansas de verlo es una gozada sí la verdad que sí o sea bueno nosotros ahora que estamos sacando muchas cosas nuevas hemos empezado a trabajar con estelería entonces nos piden cosas raras y tal y yo estoy pasando más horas en el obrador de lo que he estado pasando el último año muchísimo más los últimos cuatro meses y la verdad que estoy disfrutando un montón me ha vuelto a traer un poco por lo que entré y por lo que monté la panadería la verdad que sí el I más de más sí que hacemos aquí que me parece muy chulo porque al final sacar productos o trabajar con masas nuevas sacar productos nuevos y aprender técnicas nuevas y tal yo creo que es muy motivador si no la panadería se puede convertir en algo muy repetitivo que pierdes un poco la ilusión que a lo mejor tenías en los inicios que es lo más raro que te pidieron a nivel panadería desde el punto de vista de una hostelería ostras es que la verdad es que llevo tan poco tiempo que no te creas que me han pedido todavía cosas muy raras pero bueno ahora por ejemplo unas focachas decoradas decoradas con dibujos ¿qué tipo de dibujos? pues es que no lo puedo contar pero son unos dibujos son unos dibujos muy bueno o sea hay muchas cosas así pero es con unos dibujos decoras con verduras al final pero es para mayores de 18 años podemos hacer que no lo sean es relativamente fácil pero no la verdad que mola o sea yo era negada en el cole con vamos de hecho en séptimo de GB aquí GB en séptimo tienes 13 años suspendí plástica plástica era como arte o sea no suspendía a nadie pues suspendí plástica digo pero bueno y nunca me acuerdo que nos hacían pintar una silla y decía pero cómo hacen para que parezca que la pata de atrás está atrás no tengo vena o sea hay otras cosas que me gustan me gusta la fotografía o sea sí hay cosas del arte que me gustan el 3D no iba no o sea soy negada con la mano la greña no va tampoco para la greña la greña se me da muy bien pero es que la greña es mucho más fácil que pintar pero por ejemplo os digo en las focachas he intentado hacer el dibujo no y no sale bueno lo hago mucho mejor con las verduras o sea cuando me pongo a dibujar yo con el boli digo pero es que no sé ni dibujar césped pero bueno voy a tener que dar clases o algo tú sabes de dibujar me gusta dibujar pero no no lo he hecho pero sí de chico dibujaba bastante qué suerte tengo un hijo mío que si dibuja muchísimo no sé dónde lo sacaba y los que dibujan son como los más populares del cole que te dibujan yo tenía una amiga que te dibujaba ET ET tú no sabes lo que es ET pero nosotros así te hago ahí lo he movido sí ahí ¿ya no? ET ET nos dibujaba ET y era o sea la tía vamos era un farde el saber dibujar bien ¿no? y yo nada ni dibujar ni cantar una pena bueno para ser pan sí lo haces eso sí y el periodismo ¿qué estás haciendo con eso? ¿un poco algo? bueno el periodismo lo que he estado haciendo durante los últimos siete años es la revista Pan ah claro eso sí o sea es verdad que la parte de comunicación a mí sí me gusta la parte de comunicación me gusta muchísimo escribir no nos hemos dado cuenta hablo mucho me gusta mucho escribir y es verdad que bueno que es lo que estudié y que ejercido sobre todo radio el podcast al final pues también como podéis comprobar me gusta hablar entonces el podcast me parecía muy entretenido pero la revista Pan sí que ha sido un reto fascinante la hacemos un grupo de entusiastas porque te puedes imaginar que de la revista o sea de una revista Pan no se puede vivir tenemos la suerte de tener una editorial como Libros conmiga que apoya el proyecto porque sin ellos evidentemente no se podría hacer y la verdad que hemos sacado cosas sale solo dos veces al año son 150 páginas que por cierto hay que suscribirse porque es una revista que sin suscriptores no sobrevive tiene muy poquita publicidad de hecho lo llamamos más patrocinio porque la gente que entra a apoyar la revista Pan está apoyando la revista Pan es verdad que es la mejor revista del mundo pero es como un libro o sea es como dos libros al año es una maravilla que por cierto contamos contigo para el siguiente número la tapa por favor la tapa la tapa toda para ti este programa está presentado por Gluten Morgan TV la plataforma de cursos on demand donde aprenderás a hacer panes y pizzas de masa madre conservas hamburguesas panettone pastas italianas y mucho más con un método de enseñanza muy fácil aprenderás a hacer las recetas que siempre quisiste desde la comida de tu hogar y con los mejores chefs accede hoy mismo a GlutenMorganTV.com y descubre todos los cursos que tenemos para vos yo quiero entrar en una polémica si no nos molesta el otro día vi un video de una persona que decía ¿por qué no hay que consumir gluten? estás en el lugar equivocado estoy en el lugar equivocado pero vamos a ver el tipo decía que es por una cuestión de los trigos enanos que a partir de los años 60 se comenzó a cultivar este trigo enano que traía un porcentaje más alto de gluten que lo que se traía desde antes no sé si tienen algún dato al respecto o yo lo de los trigos tú los trigos enanos no lo había escuchado hay una cosa que sí que es hay una realidad con el tema del gluten que es que cada vez hay más intolerancia si es cierto no es mentira o sea yo creo que es verdad que hay gente que es intolerante por sí yo no sé si es intolerante al gluten o intolerante a todas las porquerías que se le agregó en torno al gluten y los excesos de gluten también por ejemplo uno de los estudios más importantes que salieron sobre el tema del gluten que estaba hecho en una muestra muy pequeñita de gente que salió en el New Yorker y ahí salió un artículo diciendo que la gente que tomaba gluten y la gente que no había habido un cambio maravilloso para los que no luego repitieron y hicieron la misma prueba pero sin gluten añadido o sea una de las cosas que ha ocurrido sobre todo en la industria es que no solamente se utilizan harinas de mucha fuerza con un montón de aditivos y cosas demás sino que además se les pone gluten añadido y ahí yo no sé lo que es nadie lo sabe 100% seguro lo que es pero ahí también es otro de los problemas que puede estar asociado a las intolerancias al trigo yo lo que sí que sé es que mi clientela que tiene a veces intolerancia o sea que nos llegan a veces y dicen que no pueden tomar trigo empiezan a tomar pan de masa madre exclusivamente o sea que no lleve levadura de panadero que sea de verdad que sea un pan de masa madre honesto digamos y se les quitan los problemas entonces no a todos por supuesto que no a un celíaco ni hablar pero cuando entre otras cosas te están pidiendo un pan de espelta si un pan de espelta está elaborado muy rápido y tal te va a sentar también mal aunque tiene supuestamente menos del componente tóxico que tiene el trigo pero bueno aún así si no está bien elaborado te puede dar entonces yo creo que al final se trata de ir probando hay modas ¿no? pues la moda de las grasas todas las grasas son malas cosa que eso ya no es el huevo era malo también el huevo era malo los lácteos malos el gluten malo sí y a todos nos pero yo soy bueno tú aquí bueno Ramón sí tú eres bastante bueno eres un buen ejemplo de gluten ¿y por qué en los panes estos decís que a la gente no les afecta tanto? ¿los panes cuáles? de larga fermentación de masa madre claro bueno a ver 100% seguro hay pocas cosas yo he hablado con científicos y te dicen tú puedes afirmar por ejemplo que el pan de masa madre tiene un índice glucemico más bajo esto es una realidad y se puede afirmar tal cual que un pan blanco de trigo tiene un índice glucemico más bajo el pan de masa madre no se sabe hacer con certeza pero lo que sí es que al bajar el pH ocurren una serie de reacciones químicas que sí que hacen que el pan desarrolle una serie de bondades entre otras parece que es más digestivo porque entra en acción la enzima proteasa que se carga parte del gluten entonces quieres que no sigue siendo un pan que tiene un contenido menor y que a lo mejor es eso pero no estaría faltando a la verdad decir es esto yo sé que es esto porque yo hablo con expertos y de los mejores me dicen no se sabe exactamente por qué no está tan claro o sea queda probablemente muchas pruebas por hacer para saber pero es cierto pero si lo pruebas en tu cuerpo o sea yo os digo a mí el pan de levadura de panadero me hincha la barriga y me la hincha y lo sé porque no soy nada anti pan de levadura de panadero pero cuando vienen profesores y hacen mucho pan de levadura de panadero luego estoy dos días que es que o sea es que sale así de pronto la tripa y luego cuando ya vuelvo a mi pan normal me sale menos entonces cada uno tiene que probar y ver cómo le funciona pero a mí he topado con gente en clases o cosas así por el mundo por donde viajo y muchos les pasa eso no es que son celíacos pero que tenían problemas que al comer panes de masa madre no les sentaban mal para nada así que eso es una realidad porque realmente lo he visto yo también o sea aquí nosotros lo vemos y aquí nos lo dicen los clientes claro la gente lo tiene que comprobar y eso no significa que alguien que está teniendo problemas automáticamente pueda tomar pan de masa madre pero hombre yo diría antes que irte sola por la espelta vete por pan de masa madre antes que irte sola al pan integral vete al pan de masa madre porque un pan integral por ejemplo que no haya tenido un tiempo o sea que no haya estado mojado el suficiente tiempo que haya tenido una fermentación rápida es agresivo con el intestino entonces hay que estas cosas que parece que son todas mucho mejores resulta que no son mejores si no llevan un proceso adecuado como pasa con los garbanzos claro eso es muy parecido hay varios mitos también por ejemplo el hecho de comer el pan caliente que esto me lo comentaste antes es mejor comer el pan caliente o no yo creo que no no se aprecia el sabor no se aprecia el sabor bueno no te cuento si tiene mantequilla o sea ahí sabes tienes que esperar realmente a que esté frío o sea yo creo que una cosa es un poquito de temperatura templado pero al final conectamos con lo del pan caliente yo pienso que esto es más de viene de los últimos 50 o 60 años yo no creo que se vende como pan caliente claro porque es el pan o sea era pan asqueroso que te lo vendían ya frío o pan que si está caliente aunque sea bastante malo está más rico porque está caliente claro cruje es calentito yo que sé te da buen rollo pero es una es un yo creo que esa realidad no estoy 100% segura pero yo creo que esa realidad es del pan industrial o sea que es una que si hablas con si hablases con nuestros abuelos ellos no pensarían que el pan caliente es mejor no creo que los años 20 la gente pensase que el pan caliente era mejor porque se hacían hogazas que duraban 4 y 5 días nadie se las tomaba calientes te esperas a que asiente el pan a que se terminen los procesos que están ocurriendo todavía algunos procesos de coción que se terminen de asentar y cuando ya el pan está frío te lo comes es que tiene sabor porque realmente cuando el pan está caliente quizás es lo caliente lo que te llama la atención pero no tiene sabor a pan realmente luego de un par de horas se siente para mí el pan bueno pero tú piensas un pan malo o sea si tú te comes si te dan en un restaurante un pan muy malo y está caliente pues bueno un poquito un poquito lo salvas y tal y porque está crujiente pero luego nos dices que vuelvas a estado natural y si te tomas un buen pan caliente la miga está todavía un poco pegajosa no está bueno del todo corta bien se queda pegada parece cruda también se queda pegada parece cruda o sea fundamental tomar el pan ya un poquito reposado pero cuesta 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 en las clases me pasa horneo el pan y no lo abrimos bueno no habría que hacerlo pero lo abro y lo abrimos igual está bien porque era un pan que estaba bien hecho pero o sea también a veces te hace ilusión y te lo comes y no puedes esperar aquí a mí me pasa por ejemplo cuando hago masas enriquecidas que quiero saber cómo han quedado y quiero saber cómo saben y soy muy impaciente en general y entonces la pruebo caliente y digo es que soy gilipollas o sea perdón se puede decir tacos no no pero es que soy tonta lo cortáis jolín es que jolín cáscaras resulta que ostras ostras y es verdad que sabe menos o sea realmente no lo puedes juzgar o sea si ya es enriquecido es imposible juzgarlo si está caliente sé que estuviste experimentando mucho con el pan de centeno qué experimento tal vez a contra de todo pronóstico te salió bien de forma inesperada que bueno te sorprendió pues mira intenté o sea quería hacer en casa me había empezado a aficionar y estas cosas que me dan cuando me dan una cierta fuerza como la panadería me empecé a aficionar esto no me ha dado tan fuerte con la cocina lenta en la en la en la en la maquinita sí en una maquinita slow cooker sí el slow cooker y entonces como estaba con el capítulo del del centeno en el libro quería me apetecía mucho hacer un pan per nickel yo había hecho un pan per nickel en horno de de leña que lo había dejado toda la noche hasta la mañana siguiente y pide un pan per nickel súper rico ¿qué es un pan per nickel? perdón para para mi ignorancia es un pan alemán es de centeno y tiene y tiene muchísima caramelización se pone negro y tiene semilla normalmente y es pumper nickel pumper nickel pumper nickel ah ok el señor habla alemán nosotros que chollo claro por eso se llama gluten morgens claro bueno pues el pumper nickel que voy a decir de ahora en adelante vamos llevo diciendo pumper nickel 20 años seguro que en el libro he escrito pumper nickel bueno pues el pumper nickel está como muy caramelizado por dentro es muy muy negro y entonces decidí que quería sacarlo en el libro y entonces lo metí en la cocción lenta en el slow cooker y ahí salió súper chulo sí la verdad muy emocionante es que los panes de centeno son un universo aparte que aquí debajo digo de los países nórdicos que son los que más lo consumen de aquí para abajo y luego yendo a Sudamérica ni conocen el centeno casi bueno en España en Galicia sí se conoce más se utiliza muchísimo más pero es verdad que pero en América te digo ¿cuáles son los principales beneficios del centeno en los panes? uff o sea es que el centeno es otro animal te estás tomando un pan es muy sabroso yo diría que lo principal que tiene es que es muy sabroso y muy aromático porque realmente como pan o sea no es es muy poco esponjoso y se consume integral por lo general siempre integral por lo general integral pero es eso yo creo que su gran interés es de sabor el sabor es un sabor muy intenso y además es un pan que no vas a lograr nunca una gasa así vistosa son masas o sea el gluten que tienen si bien tienen gluten pero es un gluten muy débil que es imposible de amasar entonces son panes que por lo general se hacen de molde o con menos hidratación son masas muy simples de manejar que es ideal por ahí para los que recién también comienzan la panadería es facilísimo no hay que hacer pliegues no hay que hacer nada es mezclar todo y salen es que el gluten no sirve o sea es un pan que tú no puedes hacer porque tú eres gluten morgan entonces no funciona a través del gluten claro consigues que el pan tenga atrape un poquito de aire pues casi de casualidad ¿por qué no sirve el gluten en el pan? porque es muy pobre no consigue aguantar el aire entonces tienes la ¿cómo se llama la cosa esta que tiene el gluten? que hace a ver no me acuerdo lo miro en mi libro para seguir hablando vosotros para eso te lo regalé no puedo creer que me he olvidado pero mira vamos a hacer de cuenta que no es una publicidad esto ¿no? porque está no está preparado vamos a aprovechar a probar una de estas cookies de avena parece enteramente una publicidad que sí me he olvidado voy a mirar la respuesta en la enciclopedia del pan yo quiero que escuchen cómo suena esta cookie de avena ¿ha sonado tú crees? si no la arreglamos con un efecto después qué rica que está ¿las hacen aquí? pues claro que las hacemos aquí hombre pero bueno esta o sea os digo una cosa a la viscosidad ¿vale? y es porque tiene los pentosanos pentosanas nunca me acuerdo si es masculino o femenino eso es ideal para Mariana Kopman sí, sí Mariana lo está mirando en este momento estoy seguro bueno, sincera mira, aquí está sinceramente no tenéis más que leer la página 262 de mi libro me encanta y os viene aquí mira con la encima responsable de los pentosanos es la pentosanasa entonces el centeno funciona es el antitrigo de alguna manera y su capacidad de sostener el aire tiene vamos el gas tiene muy poquito que ver con el trigo y sostiene muy poquita cantidad por eso esos agujeritos son siempre muy pequeñitos y ahí tienes que jugar una combinación entre el almidón y las pentosanasas pero la verdad es que pentosanasas pentosanasas lo he dicho bien pentosanasas me han dado una harina ahora para probar que es es que es la mezcla entre trigo y centeno es un que ahora también se me ha olvidado el nombre no será no será sacala el libro sacala tu libro que lo tenés triticale es un híbrido entre trigo y centeno no puedes mezclar trigo y centeno y ya está no sí pero esto lo he mezclado en el grano es un grano y todavía no lo he probado quizás ya lo he probado cuando salga de podcast y lo agregamos aquí lo probó y no le gustó o le probó y le gustó es una harina integral que justamente me la dieron para que pruebe a ver qué tal es el gluten que tiene lo veremos luego es otra cosa yo la verdad es que tengo ganas de leeros esto pero no queréis porque lo leería a ver qué hora es bueno tienes un minuto pero tranqui no te apures te está ganando te está haciendo una broma vale mira los actores principales del centeno la viscosidad la viscosidad es fundamental en el pan de centeno pero tenemos que ser capaces de controlarla tiene que ser suficiente como para sostener el pan pero no tanta como para prevenir su expansión si es excesiva el pan queda pequeño y pegajoso si no es suficiente el pan colapsa el almidón sabemos lo que es el almidón todos y además si no llamamos a Karen el almidón Karen no Mariana 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 el almidón recordarás el papel crucial que juega el almidón en el horneado en el caso del centeno es aún más importante porque cuando la masa entra al horno no cuenta con la rigidez que el gluten otorga la masa a una masa de trigo al ganar temperatura por ello tenemos que lograr que el almidón llegue al horno en las mejores condiciones posibles ya que es nuestro aliado principal si la masa tiene demasiada actividad de la enzima milasa podemos encontrarnos con el famoso ataque de almidón esto significa que el pan no tiene suficiente almidón para formar el gel que lo sostiene por eso tiene esa textura un poco particular del centeno en el proceso final del horneado y se hunde por dentro o por fuera incluso me ha pasado pues eso es por el almidón tienes que tener el libro o viene el almidón que hay no puede absorber todo el agua que liberan los pentos anasos y en ese caso la masa se desparrama eso no me pasó entonces tú juegas con dos valores en el centeno y tienes que controlarlo y es otro mundo y no te sirve saber de trigo para poder hacer un buen pandecito pero es chupado ¿pero has de diferentes formas horneado con los panes de centeno? hay muchísimas formas de horneado con los panes de centeno y lo que es más alucinante y esto sí que os digo es que yo he visto maestros panaderos hornear el centeno de maneras muy diversas y les sale a todos bien o mal o sea pero en general bien es impresionante tú puedes hornear el centeno con mucho vapor al principio y sacarlo muy rápido o puedes hornear el centeno con vapor al principio y no sacarlo yo tengo mis teorías de cómo debe ser que ahora mismo tampoco me acuerdo yo los horneo sin vapor los que son en molde bueno fíjate sin vapor o sea de todas maneras claro en el molde ya tienes la cosa ganada de que lo estás sosteniendo pero aún así se te puede hundir pero a veces se hunde claro a veces se hunde hay maneras muy diferentes de hornearlo y casi todas valias y te digo más pasa lo mismo con el trigo o sea mientras que puedes decir que el vapor es fundamental al inicio la realidad es que te encuentras con gente que el vapor lo saca a la media hora gente que lo saca a los 15 minutos gente que hornea con temperatura descendente gente que hornea te digo más nosotros horneábamos el centeno cuando empezamos aquí en los hornos caseros que teníamos de la escuela y lo metíamos y poníamos el horno en marcha eso es el anti horneado o sea todo el mundo te diría eso no funciona te va a colapsar el pan pues lo poníamos el horno subía y cuando había llegado a la temperatura máxima el pan estaba cocido y lo sacábamos no me atrevería ahora a hacer eso la verdad pero funcionaba pero por el punto donde lo colocabas era ideal con ese calorcito que iba subiendo pues se ve que sí debíamos estar en un punto venía el frío yo ya no me acuerdo creo que no sería capaz de replicarlo pero ahí está muy bien porque nadie nadie tiene la respuesta final hay muchos caminos para llegar al mismo sitio sí infinito pero hablando digo del pan de centeno me han dado unos moldes de madera que horneas el pan con el molde de madera y le otorga un sabor no lo puedo creer pero qué suerte quién te ha dado eso sí me los han dado unos en Chile otros en Argentina con maderas así duras yo quiero eso es un molde igual yo te regalo mi teléfono bueno cuando vengas a Buenos Aires realmente le da un sabor interesantísimo no los venden y habría que investigar sí pero realmente es muy bueno ya hablaremos tú y yo después es una caja de madera me parece impresionante que no se queme no porque la madera el punto de ignición es 200 o 300 no sé cuántos grados entonces un horno estaba horneando en 180 por ahí y no le pasa nada obviamente cambia un poco de color pero luego estoy entusiasmada con lo que me estás contando Juan por favor no lo publiquéis no 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 bueno borremos esta parte borremos esta parte no pero el sabor que le da depende qué madera uses es el sabor que le da al pan muy interesante y además queda precioso y luego tenerlos ahí imagínate qué fotos sí 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 lindos esto es muy instagrameable sí bueno están en mi instagram lo voy a mirar enseguida hace más de un año quiere decir tu instagram de sí bueno mi instagram es no vean me comentaste que hiciste unas clases con un panadero muy reconocido de Francia Tomás maravilloso Chamberlain sí Tomás Teffrey Chamberlain Tomás Teffrey Chamberlain es mi ídolo qué fue lo más importante que aprendiste de Tomás el uso del pHímetro probablemente el uso bueno es que realmente con Tomás lo que aprendes o sea Tomás es muy bueno a la hora de explicarte la ciencia del pan pero es verdad que tiene una capacidad de síntesis y de presentar los procesos que los ves de otra forma y a mí siempre me ha tirado la parte un poco más científica y siempre me he leído los pocos libros que hay de ciencia del pan me los he leído y releído y reapuntado luego no se me queda mucho pero como has podido comprobar pero me encanta me interesa un montón y te cambia la manera de ver el pan o sea real para mí yo diría que en mi caso es la persona que más impacto ha tenido en la forma de elaborar pan y de entender el pan es maravilloso yo os lo recomiendo tiene una escuela en Francia y os lo recomiendo porque y tiene un libro y es muy muy bueno que es la Ecole de Boulangerie sí el Ecole Internationale de Boulangerie alguna técnica específica alguna visión enfoque o sea bueno él es de masa madre y producto o sea materia prima ecológica y o sea él tiene como en algunas cosas es así como un poco estricto y tal aunque evidentemente acepta lo que haga todo el mundo y de repente te hace un pan de gasolinera que te muere hace mucho pan sin gluten tiene panadería sin gluten ah mira si tú ahí no puedes entrar ojo que estoy entrando despacito despacito eso está bien pero sin gluten Morgan él no tiene él no te va a decir la manera el pan sin amasado o sea no van por ahí sus tiros es mucho más de entender el proceso pero fíjate lo que consiguió hacer él consiguió en Francia con lo que son los franceses de rígidos en algunas cosas consiguió que su escuela estuviese homologada a los cursos que hace cuando los cursos que hace el examen porque es para gente que quiere montar una panadería y el examen que tú tienes a final de curso es con tu carta de productos de tu panadería futura y eso o sea no todo el mundo hace los mismos productos pero eso con ese sistema todo masa madre todo ecológico ha conseguido tener sus cursos homologados en Francia es que es una cosa asombrosa y la escuela es como un paraíso no sé está todo tiene ruedas entonces todo lo puedes mover y limpiar bueno es la pasada cuando sea mayor quiero ser como él sí es muy bueno ¿qué le recomendarías a una persona que quiere emprender en la panadería? pues mira es muy buena pregunta esa yo recomendaría fíjate lo que voy a recomendar recomendaría que hicieran un plan de negocio de verdad serio y que entiendan toda la parte económica de la panadería porque al final lo que ocurre mucho en panadería es que tú te metes como aficionada al pan y te estás volviendo empresaria quieras que no hay una parte en la que tienes empresa y si no controlas de verdad tus números puedes colapsar en cualquier momento por muy bien que hagas el pan el pan te come el pan te come o sea que yo ahora mismo con lo que dirías que yo habría intentado hacer a lo mejor antes de montarla habría hecho algunos estudios de empresa ¿sabes? de entender la empresa de entender un plan de negocio de entender un P&G todo eso para al final tener un control un poco porque además otra cosa que pasa es que cuando montas una panadería empiezas a tener a gente que trabaja en tu empresa y por tanto tienes más responsabilidades hay que poder responder a esas responsabilidades entonces yo diría eso lo primero de todo y lo segundo quizás es saber qué tipo de pan quieres hacer y tenerlo muy claro cuál es tu apuesta del tipo de pan que quieres hacer el tipo de servicio que quieres dar al cliente y seguirlo por suerte tu intuición es buena y tienes éxito ¿recomiendas tener muchos productos pocos productos? yo creo que depende un poco ahí de la inquietud del panadero a mí me gusta mucho trabajar en nuevos productos y entonces a veces casi hemos pecado de tener demasiados yo creo que no lo sé depende ahí de tu mercado pero casi me parece que es personal esa decisión de si quieres tener pocos o quieres tener muchos por ahí conviene quizás enfocarse al comienzo en menos y hacerlos bien que tratar de hacer miles pues sí efectivamente pero depende de lo que te tire y luego también por ejemplo tener muy poquitas referencias a mí me parece un petardo está muy bien pero joder madre mía ahora rentable es muy rentable si tú solo haces cuatro panes se te quitan montones de problemas con solo hacer cuatro o cinco panes porque al final es muchísimo más fácil hacer el mismo pan una y otra vez ¿cómo se forma el precio de un pan en una panadería? bueno le sacas el coste eso es lo primero con la materia prima o sea tú calculas el coste de tu pan y luego en principio nosotros hicimos un estudio donde valorábamos todo los gastos de personal los gastos de electricidad los gastos de frío e incluso deberías poder sumarle también los gastos de tu negocio los gastos fijos y tal de tu negocio y entonces ahí te sacas tu precio a mí por ejemplo me parece que funciona y que te acaba dando una cosa muy parecida a ver para que te hagas una idea más o menos le ganas un 20% se gana muy poquito al pan cuando lo elaboras como lo elaboramos nosotros que en Madrid somos un puñado de panaderías que trabajamos así cuando tú elaboras el pan de verdad de masa madre de verdad con harinas de calidad de verdad con un formado a mano con una serie de bueno que no estás congelando que tal y cual eso hace que el pan sea muy caro y normalmente la ganancia pues si tienes suerte ronda en un 20% y en cuanto se te descuadran las cosas porque yo que sé pues porque tienes una baja es que por ejemplo las bajas son terribles te parten al medio te parten al medio son carísimas yo no sé o sea hay cosas que es sorprendente lo que te cuesta como empresario una baja pues yo tenía bajas médicas de 15 meses y entonces ahí es verdad que eso es muy doloroso porque tú sigues pagando muchos de los costes del trabajador y te falta realmente esa pieza que es importante bueno tienes que reemplazar con lo cual pagas a la nueva pieza a la nueva persona que entra la formación más que sigues pagando gastos tú sigues pagando al estado y también estás pagando la desformación porque como no tiene la formación por ahí salen más errores más cosas no salía como salía antes y ahí se empieza a complicar sí te descuajeringa entonces es verdad que no es un negocio de mucho margen y por eso hay que trabajar con mucho cuidado porque a poco que se te tuerza algo te puede salir el año mal además de hacer los cálculos de la cantidad de pan que vos proyectas vender es súper complicado la verdad que eso es una tortura ¿cómo lo haces? bueno yo tengo yo todas las semanas tengo mi producción y tengo lo que he producido y lo que ha sobrado entonces calculo con respecto a la semana anterior más el conocimiento que tengo más o menos de lo que suele ocurrir pues yo que sé si es feriado si es feriado si yo que sé cosas así pero a mí me resulta imposible acertar y claro la gente te dice no pues tienes que tener abarrot o sea tiene que haber siempre pan no puede ser que a las 7 de la tarde ya no haya pan bueno no sé pero eso es muy caro o sea aparte casi oye no aparte un poquito inmoral también porque es como o sea no es lo claro al final volvemos a que el pan no industrial tiene un coste mucho más elevado cuesta mucho más hacerlo es mucho más doloroso que te sobre entonces ¿cómo juegas con eso? cuando a lo mejor el hecho de que 10 de tus clientes cambien de opinión cuando tú no tienes una clientela de barra constante que no tienes 600 personas pasando por la panadería al día a ti te fallan 10 clientes ¿no? cuando tienes menos tickets y te y lo notas muchísimo eso sería una buena herramienta de inteligencia artificial que te proyecte las ventas sí teniendo en cuenta o sea si tú tienes eso a un casa a un casa casa clientes que esté afuera vamos a hablar a ver si podemos desarrollar bueno sería la pera una de las últimas 23 preguntas que faltan vale no no que ya se tiene tiene una vida detrás de esto pero no una pregunta que todo el mundo hace ¿cómo mantengo mi masa madre? que no me crece no me levanta a ver qué otros tips les puedes tirar tú interesantes bueno yo el último sistema que he utilizado en mi casa de mantenimiento de masa madre que me mola mogollón es que tú tienes una masa madre que es básicamente muy líquida o sea le pones un poquito de tu masa madre original le añades bastante agua y tiene que ser que tú puedas hacer chas 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 así con el bote y se te como si fuese un cóctel batida es masa madre batida entonces tú por la mañana como si te la bases los dientes o sea tiene que ser que esté la masa madre en un sitio donde tú todas las mañanas estás le echas un chorrito de agua y una cucharada de harina y lo bates chas 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 y ahí la dejas ¿vale? y cuando llegas por la noche te quitas una parte y otra vez un chorrito de harina y una cucharada de harina y chas 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 pero una cucharadita una cucharadita con lo cual estás manteniendo dos deditos de masa madre y así la tienes y cuando la quieres usar afuera de la nevera fuera entonces es maravilloso porque está siempre fuera claro si te vas de vacaciones entonces ya ahí las pesas y haces lo que te la gana la puedes secar si quieres o las pesas o te la llevas lo que te prefieras pero el caso es que cuando necesitas hacer el pan o sea yo esto lo hice las pruebas en casa con mi pH y metro y todo ahí la secas o sea es decir añades más harina y menos agua y es que la puedes utilizar en un refresco claro en un refresco en dos horas claro entonces no tienes que decidir realmente porque yo cuando hacía antes y esto lo he enseñado durante años tienes que hacer dos refrescos antes de utilizar la masa madre por unas 7-8 horas entre medias con lo cual lo tenías que decir con 48 horas tienes que calcular voy a hacer el pan en domingo así que comienzo el martes esto lo que pasa que vale para alguien que haga pan regularmente porque si no te vas a acabar aburriendo de batir la pero también os digo que yo lo comprobé y te puedes tirar hasta tres días sin batirla si a que mola a no ser que te confundas y te laves los dientes con eso pero medio riesgoso dejarlo en el baño pero bueno si yo lo tenía la verdad que yo lo tenía abajo en la cocina y por ejemplo pues eso me olvidaba de pronto porque si estaba haciendo mucho pan no me olvidaba pero si no estaba haciendo pues de pronto me olvidaba y me aguantaba bien tres días es verdad que a lo mejor si lo has tenido tres días es un refresco y luego otro pequeñito pero no es nada o sea eso en un pispas la has recuperado bueno muy buen dato te lo van a agradecer todos en comentarios seguramente la receta eso y ahora lo último una pequeña receta que siempre hacemos que nos digan ya sé que has grabado un vídeo de una receta pero otra receta que puede ser del libro o no pequeña muy simple ha sido un pancito más simple que el pan simple que has hecho o sea pero queréis una receta pero por ejemplo con tropezones o con que o sea algo que tenga bueno eso la gente pregunta mucho que si no le ponen bacon que si no le pones chicharrones que si no le pones montones de cosas ponle algo al pan ahí está vale pues mira yo te diría que o sea yo lo que te voy a te voy a decir dos cosas te voy a dar un consejo bueno al poner tropezones al pan que creo que eso es casi más útil que la receta pero bueno luego os digo una una receta posible vale y una de las claves a la hora de crear panes así con tropezones porque te divierte porque luego ya puedes hacer pan integral pan desperta lo que te dé la gana pero pan con tropezones es las cosas que yo recomiendo es el pan el tropezón lo ideal es que le des sabor a todo el pan entonces muchas veces se puede tener una parte en trozos y una parte más triturada eso es una manera muy buena de saborizar el pan vale eso es una de las cosas que recomiendo los trozos tienen que ser grandotes porque desaparecen en la masa a ti te habrá pasado si los cortas como te los quieres encontrar se quedan chiquitinos es cierto entonces trozos un poquito más grandes luego la otra cosa es cosas con sabor fuerte porque es verdad que la masa se come los sabores entonces si es muy sutil muy sutil te va a dar un poquito de pena y luego una cosa que a mí me ayudaba mucho era retirar tirar del recetario tradicional te buscas cosas tradicionales pues por ejemplo un pesto pues no tienes que hacer un pan de pesto pero tú puedes hacer un pan que lleve imagínate esta puede ser una de las recetas que lleve yo le pondría trituraría a lo mejor albahaca con aceite para crear ahí como una cosa que le pueda dar más sabor al pan que yo creo que funcionaría no hay color le va a dar color yo creo que eso funcionaría muy bien pondría a lo mejor piñones por fuera para que te los encuentres ahí y a lo mejor sí que le metería queso rallado al parmesano pero lo que a lo mejor haría es coger algunos trozos de ese queso y los metería gordotes para que te encuentres con el trozo o bien a lo mejor donde el corte le metería ahí algunos trocitos de parmesano no sé si te funciona porque a lo mejor se queman depende de lo grande que sea la hogaza se te puede quemar en el horno y oliva aceite bueno y aceite de oliva claro efectivamente y le metes bueno el aceite de oliva te va con el con la albahaca claro ah claro aquí te va con la albahaca y entonces ahí consigues un pan de oliva entonces a veces puedes tirar de esas cosas para lograr panes que no tienes idea de qué hacer y bueno si muy buena bien eso es un buen dato como incorporarlo aprobado aprobado bueno vamos cerrando entonces el podcast donde podemos probar tus panes tus panaderías donde se encuentran pues muchas gracias miran mis panaderías están en Madrid podéis entrar en nuestra página web que es elhornodebabete.com o a través de instagram que es elhornodebabete doble te al final y ahí tienes una sección que es panaderías y te vienen las direcciones perfecto y para ir adelantando cuando viene la nueva temporada de vídeos cuando tú me grabes bueno Bea muchas gracias por haber venido ah no nosotros y nada espectacular muy ricas las cookies de avena ahora vamos a ir a probar el resto de la panadería que está por atrás muy bien así me gusta hay que probarlo todo muchísimas gracias a vosotros por venir hasta aquí por tener la amabilidad de invitarme y bueno que estoy muy contenta de vuestra presencia en nuestro brado y no has mostrado tu libro sí lo he mostrado pero de nuevo otra vez no hemos venido a hablar de mi libro claro de tu último libro de mi último libro bueno nos vemos gracias gracias